¡Hey! Hola familia, ¡qué de tiempo! Bueno, primero voy a hacer, a excusarme por qué he estado tanto tiempo sin hablaros a la cámara y hacer alguna gilipollez. He empezado a estudiar, o sea, he empezado a dejar de hacer el perro flauta y he empezado a hacer algo productivo con mi vida y estudiar. Así que, claro, obviamente al hacer cosas como más productivas, pues se dejan de hacer cosas como hacer videos de YouTube que en mi caso no me dan dinero. Pero bueno, a mí me gusta lo que hago y punto. Bueno, vamos a destacar las informaciones a lo que vamos de este video. Como ya sabéis, la compañía The Valve, The Valve, como lo quieras llamar, The Gabe, nuestro amigo Gabe, está mirando con muy buenos ojos a Linux. Como ya sabéis, durante toda la historia de los videojuegos ha habido algunos productores, editores, programadores de juegos que siempre han mirado bien lo que es el software libre, al contrario que muchos. Por ejemplo, citaron alguno a Karmak, que siempre que termina un juegazo, pues luego lo publica el código fuente para que quien quiera, pues... Por ejemplo, el código fuente de Doom 3 está disponible para quien quiera, pues puede hacer un fork, y ya creo que por ahí hay un fork, o hacer un juego desde el código fuente, y ya me parece que hay algún jueguecillo por ahí rondando. Total, el caso es que Steam ha soltado unos pedazos de bombazos, entre ellos un nuevo controlador, que se podría decir que en vez de tener botoncitos y palanquitas y demás, tiene como una especie de superficies para las que se... bueno, lo que se supone es que se puede jugar perfectamente a juegos de FPS, y que está dirigido para darle una nueva, ¿qué te digo yo?, una nueva experiencia de jugabilidad a aquellos que estamos aferrados al ratón, a AWSB, y a... bueno, para andar, y el ratoncito para mirar y disparar, no lo sé, hasta que no parebe el bircharraco, no puedo opinar. Sobre la creación del sistema operativo de Steam, SteamOS, bueno... Es una buena noticia para la comunidad GNU Linux, por lo siguiente, algunos pueden decir, no sé, creo yo, que es innecesario los videojuegos de Linux, pero un momento, un momento, que sí, vale, que yo tengo mi Solaris, yo tengo mi Gento, yo tengo no sé qué, no sé cuánto, pero un momento. Si se empieza... si empiezan a... la industria del videojuego a meterse en lo que son GNU Linux, ¿no creéis que los fabricantes empezarían a tener un poquito más de miramientos a la hora de desarrollar drivers para lo que son sistemas GNU Linux? Miradlo así. Una cosa es que, hombre, no creo que vayan a hacer un driver... un driver abierto o algo así por la buena, pero aunque sea un driver... yo sé, si hacer un driver privativo, pero mejor que... mejor que nada, pues... tener algo ahí, ¿no? ¿Qué se puede pedir? Por ejemplo, que... que puedas tener soporte para cuatro monitores en Ubuntu o en Debian o... y no tener, por ejemplo, que está capado... está capado en sistemas Linux, mientras que en Windows hay una especie de... y esas barreras es la que habría que eliminar. Entonces, si... yo creo que la llegada de lo que son los gamers al mundo GNU Linux, si puede traer mucho... puede traer más gente, si puede traer más... más gente que se pueda unir a la comunidad, más gente que vaya enriqueciéndola y, sobre todo, que los fabricantes vayan viendo que esto de GNU Linux no es una... no es una broma, no es una tontería y que... y que el código... el código cerrado y el código libre, pues... yo qué sé... el código libre tiene unas ciertas ventajas que deberían tener en cuenta, pues... que lo vayan... que lo vayan mirando. ¡Yo ahí lo dejo! ¡Yo ahí lo dejo! Esperemos que conforme vaya pasando el tiempo vayamos viendo nuevos avances en esa materia y que nos lleven muchas sorpresas. Y, nada, cuanto más crezca esto, mejor y mejor para todos. Bueno, pues con esta reflexión quería acabar y nada. Un saludo y buenas noches.